El abuelo que le dice al nieto, Ricardo, Ricardo, ven, mira mañana es la boda de oro de tu abuela y mía, a ver si me vendo una pastillita de esas azules que tienes tú, te voy a dar 20 euros por la pastilla, vale, venga y yo mañana te la pago. Al otro día le dice el nieto al abuelo, abuelo que, como fue la cosa, dice que contento estoy, que contento, que maravilla, toma, y le da 50 euros, y dice el nieto, abuelo eran 20, y dice si, pero los otros 30 son de tu abuela, que también está muy contenta. Se encuentran dos abuelitos y le dice una abuela a otro, que yo te veo mala cara, dice que es que no duermo, no duermo nada, me tiro toda la noche sin dormir, y tú, dice el otro, no, yo duermo bien, yo duermo como un niño chico, tú sabes lo que yo hago, que yo me acuesto, y me hago una pajita, y mira, me entro en un sueño, y le dice al otro abuelo, pero con la edad que tú tienes, todavía puedes, dice no, pero me canso, y me quedo dormido. Mi abuelo siempre decía, si te duele la garganta, té con miel, si te duele la barriga, té con limón, y si te duele el culo, te convencieron. Mira un hombre mayor, que lo llevan al hospital, lo reconoce, le hacen unas pruebas, le dicen, mire, hay que operar, y dice este hombre, pues mira, ya que hay que operar, quiero que me opere mi yerno, que es cirujano aquí en este hospital, pues no se preocupe, que vamos a hablar con él. Hablan con el yerno, le dicen, mira que está ahí tu suegro, que se ha puesto malo el hombre, hace falta operarlo, y quiere que lo operes tú. Ah, sí, no, el demás. Se lo comunican y dice este, bueno, pero que venga a verme antes de la operación. Y va el yerno a verlo antes, y le dice el suegro, mira, tú no te pongas nervioso, tú hazlo lo mejor que tú sepas, y recuerda, que si algo sale mal, mi mujer se va a vivir con ustedes. El abuelo que va al médico y le dice, buenos días doctor, me llamo Pedro, tengo 91 años y he dejado embarazada a mi novia de 28. Y dice el médico, a ver cómo se lo explica a usted, mire, yo hace unas semanas estuve en un safari en África, mira, me apareció un león por detrás, me di la vuelta y le hice así con el dedo, pum, pum, y me lo cargué, sin escopeta, sin rifle y sin nada. Y dice, el abuelo, muy serio, pues eso es que alguien dispararía por usted. Dice, ahí quería yo llegar, ahí quería yo llegar. Dice, Quillo Paco, ¿y tu abuelo? ¿Cómo estás? Dice, estás estupendamente, Quillo, estupendamente. Ya ves si está bien que se ha echa una novia con 25 años. Y dice el otro, muy jovencita, ¿no? Dice, muy joven, pero se ve la chavala muy buena gente, muy formada y muy católica. Ya ve, está todo el día preguntándole a mi abuelo por el Nuevo Testamento. Dice, pues, ¿no? ¡Gracias!